Sobre ruedas hemos llegado hasta Caspiliscar, precisamente para conocer a una pareja, un matrimonio que se gana la vida sobre un vehículo. ¿Qué venderán? Y sobre todo, ¿les va el negocio sobre ruedas o no? Vamos a descubrirlo, que ahí tienen la furgoneta. Buenos días, ¿quién da la vez ahora por aquí? Ahora me está María Jesús sirviéndole y a mí me acaba de servir, pero me tiene que cobrar todavía. ¿A ver qué ha comprado? A ver, he comprado una cantidad de mejillones gordos y una de ventresca. Oye, ¿qué tal esa tu esposa? Pues bien, bien, hoy está por fuera, hoy lo he tocado por fuera. Tiene que ir a comprar olivas si no me ha podido acompañar. Pero bien, de momento vamos aguantando. Pues saludos de mi parte. Gracias. María Pilar, ¿sabías que hoy le tocaba venir a Luis o no? Sí, viene cada 15 días. ¿Le gusta que vengan aquí al pueblo a vender? Hombre, claro. Si esto es la bendición de Dios, que nos vienen a atendernos al pueblo que no tenemos nada. Nos gusta que vengan porque ya tenemos un servicio por lo menos cada 15 días, porque si no aquí en los pueblos estamos abandonados. Es bueno que vengan aquí a vernos y a hacer número. Y aparte de comprarle, pues una conversación fica se echará, ¿no? Sí, claro. Salimos y hablamos con las vecinas. Luis, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vemos vuestro vehículo de trabajo. Sobre ruedas llegáis a todos los pueblos. Exacto, a todos los pueblos de Aragón que podemos. Y ahora reponiendo porque la mañana se está dando bien, ¿no? Se está dando muy bien, sí, sí. Como saben que vengo cada 15 días, pues las mujeres vienen, claro. Cuéntanos y enséñanos tu puesto. ¿Qué vendes exactamente? Pues mira, reencurtidos, pasando todos frutos secos, plata de conserva, dátiles, pasas, turrón, frutas de Aragón, frutos secos. Oye, te pones en un punto estratégico porque veo que tenemos aquí a la izquierda la panadería. Correcto. Eliges un sitio de tránsito, ¿no? Te vas a ponerte ahí porque así la gente, aunque tú avisas, pero si pasan siempre, pues alguna picotea más de dos. ¿Cuántos años viniendo aquí a Castiliscar? Pues ya son tres. Son tres, me dejó una oficina del pueblo y la verdad que subí. Estoy muy contento y yo creo que vienes conmigo también. ¿Qué localidad toca mañana? Mañana martes, mañana me toca un castillo. ¿Miércoles? Manaja. ¿Jueves? Lecimiena. ¿Viernes? Estejón de Monegros. ¿Sábado? Sábado me toca Ágreda. Y el domingo descansáis, ¿verdad? El domingo descansamos. ¿Venís sobre ruedas a los pueblos y podemos decir que también va sobre ruedas el negocio o no? A ver, el negocio. A ver, no nos va mal, pero a ver, en estos tiempos de COVID y esta situación, pues la verdad que, a ver, para tirar cohetes a un poco. Adiós. Adiós.